Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. Primero que nada te doy las gracias por estar aquí viéndome. Por si no me conoces, me llamo Kayla y en el video de hoy, como ya viste en el título, vamos a estar haciendo una reseña de esta señorita que está acá y es la base de Maybelline que se llama 24 Hours Foundation. Dice que dura 24 horas. No sé por qué, me encantan los videos de reseña porque me encanta probar productos nuevos. Y por si no sos parte de la familia, te invito a que te suscribas a mi canal y también que actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subo un video nuevo porque ya ves que YouTube últimamente ya no nos pone todos los videos de los suscriptores. Entonces, primero que nada les voy a leer lo que dice en internet que esta base hace. Dice que es libre de aceite, que no congestiona los foros. Eso me encanta porque últimamente mis foros se congestionan y espero que tampoco me saca espinillas porque esta semana, toco madera, no he tenido nada de espinillas. Que es de full cobertura, que minimiza la apariencia de los foros y las imperfecciones y que también va en la piel súper suave y que es una base que es mate, que es liviana de usar y que la piel va a respirar con ella. Bueno, yo ya me preparé la cara con este primer de NYX que me gusta porque es bastante hidratante y como esta base es mate, tengo miedo de que me vaya a resecar la piel. Ustedes ya saben que yo soy piel seca, entonces por eso cuando uso bases que son mate, me gusta bastante hidratar mi cara. Ya tengo también mis cejas. Lo siento por los momentos y estos días mis cejas van a ser un desastre porque las estoy dejando crecer y realmente no sé qué forma tiene, así que perdón. Entonces vamos a ver, me gusta bastante que tiene este aplicador porque a mí en lo personal tengo más control cuando me las pongo en las manos y así me las pongo con la brocha, esponja o lo que sea. Voy a poner en mi mano así un poquito y la voy a poner en mi cara. Este pelo como siempre, estorbando. No sé, no sé si este será mi color porque en realidad en la farmacia no te podés medir los colores ni nada, entonces lo hice a la suma marumba como decimos en mi país, o sea al grosso modo. Voy a poner así, esta la voy a difuminar hoy con la Beauty Blender porque esta también cuando uso bases así que son bien mate, me gusta difuminarlas con la Beauty Blender porque me deja la piel más hidratada. Creo que sí está bien el color. No estoy viendo como que tenga aquella full gran cobertura, ¿verdad? Pero tenga en cuenta que con la Beauty Blender siempre tenemos un poquito menos de cobertura, entonces voy a poner un poquito más para ver si podemos construir la cobertura y no se va a ver qué, qué. Voy a poner algo así. Eso. Tarán, tarán. He ahí. He ahí la cobertura. Yo veo cuando las bases son de full cobertura cuando a la primera me tapan mis pequitas. Ya les he dicho que me encantan mis pequitas, pero cuando uso maquillajes naturales me encanta resaltarlas. Ok, y esta es como la base luce, creo que sí me parece el color. Voy a terminar el resto de mi maquillaje y ya voy a venir para decirles cómo se puso todo encima de esta base. ¡Gracias! 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 Bien, ya puse el resto de mi maquillaje. Y primero que nada no encontré la necesidad de sellarla con un polvo porque al principio cuando la puse la sentí bastante seca, bastante mate y pues cuando la siento así las bases pues no las sello. Pero cuando puse el bronzer, el blush y el iluminador, porque el iluminador es más intenso de lo que esperaba, era mi primera vez usándolo y me gusta la verdad, solo que es bien intenso. Cuando puse el bronzer y el blush me gustó porque no se puso nada parchoso, todo fue así como bien suave y bien bonito en la piel. Ya una vez la sequé con este setting spray que es de la marca Urban Decay y es el Chill que es para pieles secas. Me gustó mucho más cómo se mira, se mira bien radiante, la verdad es como de esas pocas bases que te pones que tienen bastante cobertura, pero que no se ven tan fuertes, tan pesadas. Se ve liviana, se ve bonita, pero vamos a ver si es que dura 24 horas. No voy a andar este maquillaje por 24 horas, pero voy a tratar de andarlo el mayor tiempo posible. Y ahorita es la 1 y 30 de la tarde, ya me tengo que ir porque entro a trabajar a las 2 y pues voy a tratar de hacer un chequeo dentro de unas 4 o 5 horas para ver cómo se va usando la base. Ustedes ya saben cómo funciona esto y pues entonces nos vemos en una sola. Hola otra vez, ya estoy de regreso y ahorita ya son las 6 y 15 casi, o sea que han pasado más de 4 horas y media. Ahorita estoy en el descanso en mi trabajo y déjenme decirles antes que estoy amando este clima. Ya siento que el frío se está yendo, ya siento que la primavera ya está viniendo. Pero bien, han pasado más de 4 horas y media como les dije y la niña está grabando el celular porque se le olvidó la cámara. Y me encanta esta base, es mate, pero no se ve absolutamente nada reseca. Algo que sí les voy a decir es que no es de tan full, full cobertura porque aún así se me ven un poquito estas picatrices que tengo acá que son de pones que se me han congestionado. Son como manchitas negras, como dark spots, entonces, pero no me importa porque el acabado se ve bien, bien bonito. No he tenido la necesidad como con otras bases que son mate que me toca como refrescarla con algún spray, como un setting spray que hidrate. Para nada, me está gustando bastante la verdad. Entonces, nos vemos al final de la noche para darles mis últimas opiniones. Finalmente ya estoy en casita, ya estoy de regreso con ustedes. Esta niña de acá está cansada, creo que cansada es mi segundo nombre últimamente. He estado trabajando dos semanas sin ningún día de descanso, pero bueno, lo importante es que estoy feliz. Y si me mira un poco diferente es porque a la última hora de trabajo estaba como aburrida y me puse a jugar con maquillaje. Como, no, me encanta, ¿verdad? Entonces, estaba jugando con una paleta y me recordé que yo ya tenía esa paleta y que nunca la he usado. Esa paleta de acá, ve, jamás la he usado. Nunca. Es bien bonita, pero nunca la he usado. No sé ni por qué. Creo que debería ser un video de maquillaje que tengo que nunca uso porque eso me pasa bastante. Pero bueno, en fin, lo que les interesa son las opiniones finales, ¿cierto? Entonces, también se me olvidó decirles al principio que yo hice una encuesta en Instagram. De cuál de estas dos bases ustedes querían reseña. Y la mayoría de ustedes dijeron que de esta de Maybelline. Pero las que dijeron de esta, voy a hacer como una mini reseña un día de estos. Y una prueba así durante el día ahí en Instagram. Así que estén pendientes. Y si no me siguen, por acá por la pantalla está mi Instagram y mi Twitter. Y todas mis redes sociales, me pueden seguir por ahí. Me pueden preguntar lo que sea de maquillaje que yo con mucho gusto les puedo contestar. Pero bueno, en fin, me gustó mucho esta base. La disfruté mucho. Mi maquillaje se vio súper bonito hoy durante todo el día. Y ya son exactamente las diez y media. Lo que significa que exactamente... ¡Qué casualidad! Que exactamente he andado a esta base por nueve horas. No se ha movido para nada. Ni siquiera el bronzer, el blush, el iluminador está ahí. Pero del uno al diez le voy a dar un nueve a esta base. Porque no tiene full, full cobertura. Tuve que construir bastante la cobertura. Pero al final lo bueno fue que no se vio... Que aquí no se vio acartonada. Muchas veces las bases que son mate suelen acortarse aquí. Porque esta nena se ríe mucho durante todo el día. Pero no tuve ese problema con esta base. Tampoco tuve que refrescarla con ningún setting spray durante el día. Como les dije en mi chequeo hace unas cuantas horas. Este me gustó, la disfruté mucho. Mi maquillaje, como les dije, se miraba muy bonito el día de hoy. Hay días en los que tu maquillaje se ve por la veinte. Y hay días en los que tu maquillaje bría. Y ese fue uno de esos días. La voy a usar mañana para ir al trabajo. Porque me gustó bastante cómo dura. Y me gustó bastante cómo se vio, como ya les he dicho. Entonces, pero siempre voy a hacer un video de favoritos. Y todas las reseñas que voy a hacer durante el mes. Ahí les voy a decir cómo me fueron gustando durante el mes. Porque a veces, si ves que una vez sí te gusta una cosa al principio. Pero después la odias. Pero bueno, entonces vamos a ver cuál es el caso. Lo voy a seguir usando durante el mes. Y todos los otros productos que he probado también. Y al final, en mis favoritos del mes, te voy a decir si me siguen gustando o no. Porque me han preguntado bastante. Por ejemplo, de la base de It Cosmetics. Que les voy a dejar el link abajo. De la Bye Bye Foundation. Varia gente me siguió preguntando cómo me gustó y todo. Y pues, bueno. Así va a ser la cosa. Este fue el video de hoy. Les recomiendo bastante esta base. Si sos piel seca, te va a gustar. Solo hidrata bastante tu piel. Si sos piel grasa, creo que también te puede gustar. Solamente usa un primer que sea para matificar la piel. Y anda ahí unos polvos por si te salen brillitos. Te los podés sellar con polvos, ¿verdad? Entonces, este fue el video de hoy. Si te gustó, por favor, no olvides darle un me gusta. Que eso me ayuda mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye.